Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal. Con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos, de suscribirse ya. Muchos ganadores, ustedes no se pueden quedar por fuera suscribiéndose, que hay inscritos para todos nuestros sorteos, camisetas originales, gorras, entradas al Pascual y demás cosas de la América. Así que quedan suscritos, se inscriben al canal también y a los sorteos, activan la campanita, van a saber cuándo hay sorteo, qué tienen que hacer para ganar, estarán pendientes y participan. Y fuera de eso, cada vez que saquemos un video, YouTube les va a avisar, así que no se perderán nada del contenido del canal de la Mechita, ni lo que pase con nuestro equipo. ¿Ok? Fuera de eso, muchachos, invitarlos a compartir el canal, apoyarnos, ya somos más de 20 mil. También comentenle a sus amigos, sigan nuestras redes sociales, que encuentran allá abajito en la descripción del video. Y recuerden que hoy, muchachos, tenemos en vivo para el partido de América contra Bucaramanga. Desde las 5 y media vamos a estar con Alejo, Yayita, Alf, Sandrita, Mauro, con la previa del partido y toda la transmisión. Bueno, muchachos, entremos en materia. El profesor Osorio, sí, señores, más comprometido con América que nunca, buscando la mejora del equipo. Todo hay que decirle, hay que decirlo, perdón, como se ha dicho en algún momento, cuando las cosas de pronto uno piensa que se pueden hacer mejor. Pero el profesor Osorio está con todo detrás de que América salga adelante, de poder sacar al equipo avante, de lograr los objetivos. Se ha encontrado con una situación complicada para el partido de hoy. Lo que hemos hablado de la lesión de Jorge Segura, que no va a poder estar y pues está hablando de que dependiendo de la evolución del jugador, pues podrá estar o no en los próximos partidos, pero ante Bucaramanga no estará. Seguramente su reemplazante podría ser John García, que está convocado y que podría estar ahí como central. Y el otro caso, es el caso que les comentaba también en vídeo anterior, que es el tema de Iner Quiñones, que está por tema de fatiga muscular por fuera de hoy, aunque fue inicial afuera del partido de hoy, aunque inicialmente fuera convocado para el mismo y que también se esperará su evolución para saber si puede estar en los próximos partidos. Ahí veremos muy seguramente a Neidermena jugando desde el vamos, en esa zona de adelante, por el costado derecho. Ok, entonces eso serían, digamos, que las dos dificultades que tiene Osorio para hoy. Osorio comentaba que América tiene varias cosas por mejorar. Decía después del partido ante Pereira, el empate importante que le sacó de visitante, que después de una secuencia larga de pases, definir dentro del área. Hablaba del tema de definición, que sabemos América tiene que mejorar. Que nuestros interiores ataques mejor los intérvalos entre centrales y laterales y que gestionemos mejor las transiciones del equipo rival. Otra parte que América debe mejorar. Las transiciones cuando estamos atacando y nos tenemos que defender porque el rival empieza a atacar. ¿Ya? También comentaba, es parte del juego el factor impredecible. En el inicio y salida del juego de nuestros mejores jugadores se cometa un error y capitalizan los de Pereira con una pelota detenida. A partir de ahí, América controla el juego disponiendo bien de la pelota, generando suficientes opciones para haber empatado antes. En ese tema estoy totalmente de acuerdo y es la situación, aquí vemos a Einer que ojalá no nos haga tanta falta hoy, aquí vemos a Osorio, yo les voy a explicar esta foto, es la situación de la salida de América con el balón, ¿ya? Que de una u otra forma, desde los centrales, ha representado muchos problemas y el gol ante Pereira fue exactamente igual y se dio por esa circunstancia en que los centrales se entrega mal un balón, los cogen en contrapié, no solo las centrales, sino en toda la defensa, se termina haciendo un penalti por parte de Segura y ahí cobró Pereira. Entonces Osorio lo tiene muy claro qué es lo que tiene que mejorar el equipo, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Ya? Osorio ayer, y me pareció espectacular que el técnico esté así de comprometido, por eso quise hacer este video, porque hay que resaltarlo, estuvo en el 12 de octubre, sí señores, se pegó el viajecito a Estatuluá para ver a los próximos rivales de la América, tomando nota, muy juicioso, en su libretica o en su cuaderno, ahí pendiente del partido entre Cortuluá y Santa Fe, que empataron uno a uno. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el profesor está pendiente no solo de lo de la América, sino estudiando a sus rivales, él directamente, cosa que me parece muy importante, y es que Osorio se muestra muy comprometido con el equipo, porque creo que también sabe y es consciente que el momento es ahora para la América y para él. Él tiene que borrar esa imagen que quedó el semestre pasado, donde América no alcanzó los objetivos principales, se alcanzó un cupo a Sudamericana, que termina siendo importante porque es un torneo internacional, pero es una fase previa, cuando América venía alcanzando el tema de ir a Libertadores en fase de grupo directamente. Y pues Osorio está siendo, digamos que, inclusive, muy, muy juicioso con el análisis de los equipos, con el tema de los entrenamientos, como hemos podido ver, también hemos visto que ha cambiado la situación que antes hacía de los cambios en el partido, que eran muchos cambios, en el primer juego vimos cómo con Sierra, a pesar de tener a Marín, ya no lo sacó, entonces, se han venido dando unos cambios con Osorio que me parecía interesante mencionarlos, ponderarlos y mostrárselos a todos ustedes, muchachos, porque veo al profesor Osorio muy comprometido con la causa y con el tema de que América salga adelante. Por eso mismo creo que debemos apoyar al equipo, apoyar al profesor, a los jugadores y hoy, qué bonita oportunidad de ir masivamente al Pascual ante Bucaramanga y demostrarlo. Quiero leerlo a todos, han visto ese nuevo comportamiento de Osorio, las cosas que está haciendo, piensan como yo, creen que esto va a llegar a buen puerto, a todos quiero leerlos con sus comentarios respetuosos como siempre, si les ha gustado el video me pueden regalar un like, si no un dislike no hay problema, compartirlo en sus redes sociales, también seguir las nuestras, grupo y página de América de Cali en Facebook La Mechita, Twitter arroba La Mechita 11 arroba Jairo Lartes, el grupo y el Instagram para hinchas de la América de Cali de Mauricio Rivera, grupo en Facebook y Whatsapp de Cruzada Escarlata de Lallita y el grupo Pasión de un Pueblo de Whatsapp de Alejito, ok, en Whatsapp de Alejito, muchachos, se ve un Osorio diferente en muchos sentidos y hay que ponderárselo, ok, les mando un gran abrazo a todos, cuídense y hasta pronto.